En el señor Castro, tiro a la inicial y vámonos, colorín colorado, este juego ha terminado amigos Por la ruta 43, el triunfo para el equipo de los Pericos de Puebla, 5 carreras por 2 Sale avante, el equipo de los Pericos en un gran juego amigos aficionados Gracias por haber escuchado este segundo juego de la serie Gracias, se reza Romero en tus comentarios Agradecemos, ahí tenemos la tirilla final, 2 carreras son sin parables, 6 errores para el equipo de Grandos de Oaxaca 5 carreras, 9 imparables y un error para el equipo de los Pericos de Puebla Así es que el pitcher ganador Andrés Mesa ya pone su récord en 6 ganados y 4 perdidos El pitcher derrotado es nada más y nada menos que Rolando Valdés Que pone ahora su récord en 1 ganado y 4 perdidos Gana el segundo de la serie, se empata la serie, mañana nos estaremos escuchando en punto de las 7 de la noche Así es que agradezco la crónica también de mi compañero Miguel Ángel Viro y su servidor Gustavo Gutiérrez Nos estaremos escuchando mañana en punto de las 19 horas Y recuerden que el béisbol es lo máximo Hasta pronto Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!